Alrededor de 500 médicos leoneses marcharon desde el arco de la calzada a la presidencia municipal para protestar apoyando el movimiento Yo Soy 17. En Celaya, fueron cerca de 100 los galenos que se unieron a la manifestación. El objetivo de este movimiento es apoyar a los 16 doctores del Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, que se encuentran en juicio por una supuesta negligencia médica, para exigir que el acto médico se despenalice. En mayo se giró orden de aprehensión contra 16 médicos por una supuesta irresponsabilidad en la atención de una menor, por lo que se creó el grupo Yo Soy 17 en Guadalajara y después se extendió por todo el país. Por supuesto, el estado de Guanajuato no fue la excepción. Desde las 7.30 de la mañana se congregaron los hombres y mujeres con bata blanca en el arco de la calzada. En su hombro derecho llevaban un moño negro, en señal de solidaridad con sus colegas. Sostenían mantas que aclaraban, la ineficiencia y saturación del sistema de salud no es culpa de los médicos, sino de la burocracia y del desvío de recursos. Mientras que en otras se leía el lema que ha marcado al movimiento, somos médicos, no dioses. Incluso, hubo quienes durante la marcha abandonaron sus posturas políticas para solidarizarse con sus colegas. Uno de ellos fue el doctor Primo Quirós Durán. Yo vengo a apoyar a todos mis compañeros de profesión, simplemente como un médico que estamos conscientes de que debemos hacer este tipo de eventos para defender nuestra profesión. Efectivamente, lo que se ha venido manejando, somos médicos con mucha vocación, que nos hemos preparado y que de ninguna manera quiero que nos tachen como hasta ahorita está sucediendo. Durante una hora, los galemos y sus seres queridos caminaron rumbo al Palacio de Presidencia, donde después del eléctrico petitorio se cantó el inhumacional mexicano. La doctora Yael Rocha, médico pediatra del IMSS y vocera oficial del Movimiento en León, señaló en entrevista para Zona Franca. Que el acto médico, teniendo un resultado negativo que no depende de nosotros, sino del mismo cuerpo y del mismo ser humano, como les expliqué, todo ser vivo tiene vigencia y en eso nosotros no tenemos injerencia. Entonces, el acto médico de ser negativo no tendría por qué ser penalizado ni tendría que ser licitado como un delito. Prácticamente es eso ahorita el movimiento. Esperemos, como lo estábamos comentando los demás, que esto sea el parte de aguas para poder lograr un cambio. Bernardo Monroy, Zona Franca